El Gobierno del Estado llevará a cabo las acciones necesarias para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dé continuidad al estudio de impacto ambiental respecto a la mina Caballo Blanco para determinar las afectaciones que la empresa Gold Group pudo haber generado en la región de Alto Lucero durante el proceso de exploración, señaló el secretario de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, y es que consideró que a pesar de que la tarde noche de lunes la autoridad federal por medio de un comunicado dio a conocer la determinación de la propia Semarnat para no autorizar el cambio de uso de suelo para la explotación de la mina de oro Caballo Blanco, se debe dar continuidad a los estudios para determinar si no generó daños durante el tiempo que se llevó a cabo la exploración. Asimismo advirtió que el Estado revisará las denuncias que presentaron asociaciones civiles así como particulares afectados por el proceso de exploración de la mina para respaldarlas ante la autoridad federal.